Sonora Tropicana Mire señor, si usted supiera en realidad cómo me siento Cuando me habla del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Mire señor, si usted supiera en realidad cómo me siento Cuando me habla del amor de esta manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo abrace, que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena esperando por su amor Con sabor a Colombia Sonora Tropicana ¡Gózalo! 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 Gracias por ver el video.